No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no vuelvo a mirar por televisión? ¿Qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de mi mente? Y sí, señor, tienes que volverlo borracho del cabrón y dale alegría, alegría a mi corazón la Copa de Libertadores de mi obsesión ¿Por qué no vuelvo a mirar por televisión? ¿Qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de mi mente? Y sí, señor, tienes que volverlo borracho del cabrón y dale alegría, alegría a mi corazón la Copa de Libertadores de mi obsesión Copa de Libertadores de mi obsesión ¿Por qué no vuelvo a mirar por televisión? ¿Qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de mi mente? Y sí, señor, tienes que volverlo borracho del cabrón y dale alegría, alegría a mi corazón la Copa de Libertadores de mi obsesión Copa de Libertadores de mi obsesión ¿Qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de mi mente? Y sí, señor, tienes que volverlo borracho del cabrón y dale alegría, alegría a mi corazón la Copa de Libertadores de mi obsesión Copa de Libertadores de mi obsesión ¿Por qué no vuelvo a mirar por televisión? ¿Qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de mi mente? Y sí, señor, tienes que volverlo borracho del cabrón Ale de la hinchada, qué loca que está Vamos, vamos, millonarios, que tenemos que ganar Ale de la hinchada, qué loca que está Ale de la hinchada, qué loca que está Vamos, vamos, millonarios, que tenemos que ganar Ale de la hinchada, qué loca que está Vamos, vamos, millonarios, que tenemos que ganar Ale de la hinchada, qué loca que está ¡Vamos, vamos, millonarios! ¡Que tenemos que ganar! ¡Vamos, vamos, millzadores! ¡Que tenemos que ganar! ¡No importa lo que diga! ¡Equen quebrinó la policía! ¡Vamos, vamos, millonarios! ¡ Rivero para todos! ¡Vamos, vamos, millonarios! ¡Vamos, millonarios! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!